Hola que tal a todos nuestros amigos de Zona Joven, yo soy Gustavo Eduardo Mocerongo Peña y por supuesto como se los dije anteriormente nos encontramos en la Feria Internacional de Medio Ambiente. Así que a todos nuestros televidentes desde Santander de Quilichao, les quiero comentar que en este momento nos encontramos con Candia Obeso, por supuesto ella es la subdirectora de Participación y Educación del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenida a Zona Joven Colombia, tu territorio y coméntanos la importancia de la incidencia desde parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la articulación con las organizaciones ambientales de Colombia. Muy buenos días, FIMA es el espacio propicio para encontrarnos, para aprender a partir de las experiencias que las corporaciones, que las universidades, que las asociaciones, que voluntariados como la Red Nacional de los Juevenes de Ambiente, Scout de Colombia, guardiánios ambientales desarrollan en territorio. Entonces es el espacio propicio para encontrarnos, para reencontrarnos, para repensar nuestros approach que dicen en inglés, para repensar cómo nos acercamos a los territorios en verdad y cómo seguimos fortaleciéndonos en este proceso de defensa del ambiente. Bueno, un mensaje para todo el territorio caucano, un territorio extensamente ambiental, un territorio donde el bosque de cemento casi no existe y básicamente se une la parte rural con la parte urbana. Es donde tenemos que también impactar, porque recordemos que en este mismo departamento es donde nace uno de los ríos que atraviesa prácticamente toda Colombia y es el río Cauca. Sí, no, exacto. Yo creo que aquí el mensaje fundamental es que la gente siga empoderándose de los procesos ambientales que desarrollan en sus comunidades, que se sigan habilitando esos espacios de diálogo y de concertación entre las comunidades y el gobierno nacional, porque ustedes están en los territorios y ustedes conocen mejor que nadie lo que pasa y lo que se necesita y siempre es bueno tener esos canales de comunicación y de diálogo con las entidades del gobierno central. Bueno, muchas gracias y nosotros continuamos con más en Zona Joven. Amigos de Zona Joven y precisamente en este momento nos encontramos recorriendo los diferentes stand y corporaciones autónomas regionales de los diferentes departamentos de Colombia que nos acompañan, como por ejemplo la CRC en el departamento del Cauca, que es donde está la Red Nacional Jóvenes de Ambiente también. Recuerden que la Red Nacional Jóvenes de Ambiente hace presencia en 27 departamentos de los 32 con los que contamos en nuestro país, Colombia. Y vamos a hacer un recorrido porque sinceramente esto está muy interesante. Vamos por acá para no interrumpir la presentación de cada uno de los stand que están haciendo aquí presencia. Así que pues ustedes pueden disfrutar de esta magnífica experiencia. Vamos a pedir un permisito por aquí, por favor, para poder pasar hasta este lugar. Miren, son experiencias inolvidables y experiencias significativas, puesto que obviamente aquí tenemos una compañera. Vamos a ver. Hola nena, ¿de qué nodo vienes? Acá todos, del Nodo César. El Nodo César, miren, del departamento del César. Bienvenida a Zona Joven Colombia del departamento del Cauca. Y coméntanos cuál ha sido esa experiencia de hacer presencia y participación, obviamente aquí en la Feria Internacional de Medio Ambiente. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque estos espacios nos sirven a nosotros para ampliar nuestros conocimientos, para integrarnos más con los diferentes nodos a nivel nacional y así poder como afianzar y fortalecer esos acompañamientos pues de nosotros, conocernos y pues darnos a conocer a nosotros en todas las entidades que están acá. O sea, definitivamente nos han dado la bienvenida muy calurosamente, nos han recibido con mucho cariño. Y pues la idea es fortalecer todos los proyectos, todas las propuestas, todas las metas que estipulamos ayer en la asamblea. A ver, en el César, ¿los jóvenes por el ambiente? ¡No las jugamos todas! Las empresas se las han ingeniado, las corporaciones también, diferentes entidades para generar conciencia ciudadana en torno al medio ambiente. Aquí ustedes pueden observar, le decimos a nuestro camarógrafo que haga un paneo donde tenemos una gran variedad de insectos, especies, flora y fauna que hace parte de nuestra Gran Colombia y ustedes dentro de este stand donde vemos las fotografías de cada uno de los anfibios, vemos insectos, vemos serpientes, vemos reptiles, vemos aves, pues vamos a escuchar también el sonido que produce cada uno de ellos. De esta manera yo quiero decirles a todos ustedes en el Departamento del Cauca que la Red Nacional Jóvenes de Ambiente hace presencia en 14 municipios del Departamento del Cauca. Entonces la invitación es a que conformen, cumpliendo con los mínimos vinculantes, ustedes pueden escribir a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente o por supuesto lo encuentran en Facebook como arroba Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Cauca y ahí escriben y dicen que quieren pertenecer a la red. De esta manera, haciendo un breve recorrido, porque la verdad es que lo que tenemos que mostrar es mucho, hemos llegado al final. Miren, aquí nosotros tenemos, encontramos, ustedes tienen que vivir la experiencia de estar en el bosque. Lo que quieren es, yo en este momento no me voy a quitar los zapatos, pero la intención es que las personas que llegan aquí se quiten los zapatos y sientan, vivan la experiencia de pisar las hojas secas que existen en nuestros bosques en el territorio colombiano. Esto ha sido todo por hoy aquí en Zona Jóvenes.